¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Arranca otro Econegocios, tercera temporada y se va terminando el 2020 y nos vamos preparando para la cuarta temporada. ¿Cómo me gusta decir cuarta temporada? Me encanta porque significa que seguimos con trabajo, que seguimos haciendo entrevistas y que las empresas que nos acompañan desde el programa 1 siguen, siguen a nuestro lado. Y hoy, antes de que terminemos el año, antes de la Navidad, bueno, es el momento de meternos en el mundo de las bodegas y vamos a hablar con un viejo amigo, ¿no? Una de las primeras bodegas que confió en nosotros, que nos dijo sí en la primera temporada para hablar de su bodega, de su empresa. Bueno, volvemos a llamarlo y se llama Rodrigo Leone, ¿no? Responsable de bodega Los Noques, que nos va a contar un poquito de nuevo qué pasó en estos tres años con la bodega. ¿Qué pasó? Yo vi mucha acción, vi mucha actividad, vi que han evolucionado bastante. Si bien ya estaban fuertes, era una bodega boutique, bueno, vamos a ver qué pasó ahora, casi tres años después, ¿eh? Pero también, pero también vamos a hablar de otras cositas que después te voy a ir contando. Pero ahora me parece que sí, no me escuches a mí, ¿no? Vamos a darle la bienvenida, nada más y nada menos, que a Rodrigo Leone. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por entrevistarme de vuelta y por darnos esta oportunidad de presentarnos y de que nos conozcan. Primer programa, segundo programa que habías venido. La verdad que un lujo, que después de tres años volvamos a estar conectados de nuevo, ¿eh? Sí, sí, tres años para nosotros de bastante, muy interesantes, muy interesantes con crecimiento, con nuevos clientes afuera y acá en Argentina también. Y creciendo también en las líneas de vinos, así que fueron años intensos. Antes que me cuentes, ¿sabes? Porque los veo muy activos en redes sociales, ¿eh? Los veo muy, muy activos ustedes con etiquetas, lindas fotos, con buen morfi, con todo. La verdad, muy, muy interesante lo tuyo. Pero antes, es lo que decimos todos los años. El público se renueva, más gente se suma a chusmear, a escuchar, a ver, a Econegocios. Y si quiero que me digas, que me recuerdes, ¿por qué se llama Los Noques la bodega? Mirá, Los Noques, primero, es un sueño de varias generaciones. Esto empieza con mi abuelo, que planta las primeras vides en Guantallarí por ayer por 1960. Durante más de 50 años nos dedicamos a producir y a vender la uva a las principales bodegas de la zona. Y luego compramos una pequeña bodeguita en la consulta, que la reciclamos también en el Valle de Uco. Y cuando la compramos, nos encontramos con, hicimos la misma pregunta que vos, ¿no? Entramos al dueño y había unos pequeños, unos pequeños baldecitos de cuero. Le preguntamos, ¿y estos qué son? Y nos dice, son Noques. Y le decimos, ¿qué son Los Noques? Y eran baldes de cuero, que se usaban, recipientes que se usaban en la antigüedad, para transportar la uva, para transportar el aceite de oliva. Y bueno, nos pareció súper interesante ponerle ese nombre a los vinos, porque justamente nosotros venimos de un mundo en donde la bodega tiene muchísima tecnología y queríamos de alguna manera balancear con todo el trabajo que se hace ahora y que se hizo en la antigüedad manual en la finca. Porque al final del día, la finca tiene mucho trabajo de cuidado planta por planta y eso es la mano del hombre, no hay otra cosa. A ver, a veces no hace falta, ¿no? Un equipo de marketineros, de publicistas, para crear una marca, para generar una marca. Acá te está contando Rodrigo un caso simple, ¿no? Curiosidad, ganas de aprender, ganas de generar ese proyecto que tenía en mente. Y bueno, Los Noques, ¿no? Me gusta la historia, Rodrigo. Ya me la habías contado en su momento, me la contás de nuevo y la verdad que me gusta bastante. Y Los Noques, ¿con cuántas etiquetas arrancaron y cuántas etiquetas tienen ahora? Acá estoy viendo en las redes, estoy viendo en tu Instagram, es impresionante. Para vos que estás del otro lado, que estás escuchando, que estás mirando, Los Noques, guay, es en Instagram para que te metas y puedas chusmear y ver todas las etiquetas y las lindas fotos que suben. El primer año hicimos cuatro barricas de bonarda que había plantado mi abuelo en 1960. Eso fue lo que hicimos en el año 2007. Hoy ya tenemos tres líneas de vinos, que son cinco vinos en la línea de entrada de gama, que es una etiqueta blanca. Este último año incorporamos Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon. Ya teníamos Malbec, Cabernet Franc y un Blen, que es un Blen hecho con este de bonarda, Merlot y Malbec. Después tenemos una línea reserva, que son tres etiquetas, un Malbec, bonarda y Pinot Noir. El Pinot Noir, la verdad que funciona brillante. Mirá. Y después tenemos otra etiqueta más, que es como un gran reserva, que le llamamos Finca Don Juan, en honor justamente a mi abuelo, que es un Blen de Malbec y Cabernet Franc. Guau, ¿y dónde los conseguimos? Mirá, en Argentina tenemos algunos, nosotros vendemos mucho en forma directa, depende de dónde estén ubicados. Tenemos algunos distribuidores en la provincia de Buenos Aires, distribuidores en Santa Fe, más que nada en el interior del país. Acá algunas vinotecas que si después querés te paso, pero por ejemplo Che Wines, acá cerquita de donde estamos nosotros, en frente de Cancillería, es una vinoteca que siempre son muy buenos clientes desde la primera hora. A ver, dicen los especialistas en vinos, los especialistas en gastronomía, que los vinos, a pesar de la pandemia y la extensa cuarentena, pudieron disfrutar de unas buenas ventas. ¿Qué significa disfrutar de unas buenas ventas? Si te pasó lo mismo a vos, Rodrigo, con los noques, ¿no? Mirá, nosotros tuvimos una situación dispar, yo te diría. El 90% nosotros lo exportamos, lo exportamos principalmente a Estados Unidos y algo a Europa. Nuestros vinos son lo que los americanos llaman food wines, o sea, son vinos para acompañar con comidas, con lo cual en gran medida se venden en restaurantes. Así que eso nos impactó afuera, aunque durante la pandemia logramos aumentar geografías, o sea, hicimos un acuerdo con nuevas geografías en Estados Unidos para distribuir en New York, en New Jersey, y estamos lanzando también ahora un acuerdo que cerramos para distribuir en California y en Illinois y en otros estados del centro y del oeste de Estados Unidos. O sea, hacia afuera, los clientes nuestros normales, que venían de varios años, bajaron un poco las ventas, pero crecimos en geografías, con lo cual se compensó. Acá en la Argentina vendimos mucho más que lo que habíamos previsto. La verdad es que muchos clientes nos llamaron para comprarnos y nos compraron muchísimo más que lo que nosotros veníamos vendiendo. Así que fue una pandemia, el efecto pandemia, yo te diría que en su conjunto fue casi neutro, pero con muy buena perspectiva porque ganamos varios clientes. Y ahora, ¿qué se viene para el 2021? ¿Vos decís que va a ser igual, peor, mejor o es una incertidumbre? Mirá, yo creo que el 2021 va a ser un año de salida de todo este túnel que tuvo la humanidad y del cual hemos aprendido mucho. Nosotros estamos, dentro de estos acuerdos que estamos haciendo, estamos lanzando nuevos vinos, algunos de ellos a pedido de nuestros clientes. Así que estamos lanzando un Pinot Noir en la línea State, que estamos fraccionando la semana que viene. El año que viene tenemos el compromiso de hacer un Rosé también, así que vamos a seguir aumentando vinos a las líneas. Y esperamos que todos estos acuerdos que, como te digo, que vinimos haciendo en esta época, empiecen a rendir su fruto ya el año que viene. Así que tenemos una muy buena perspectiva. Mirá lo que es la tecnología, ¿no? En su momento me acuerdo que estábamos los dos charlando acá en el estudio, donde estoy yo ahora, ¿no? Ahora estoy charlando contigo y con el celular atento. ¿Por qué? Porque llegan mensajes también. Y me preguntan acá, por ejemplo, ¿para cuándo el espumoso? Es el mismo que me pregunta un importador en Estados Unidos. Le digo, vamos de a poco. Mirá, nosotros tenemos la finca Pinot Noir y Chardonnay, que lo vendemos como base para distintos espumantes del mercado, algunos que nos gustan mucho. Tenemos el proyecto de espumoso para el año 2023. Hay que esperar un poquito. Ah, bueno. Bueno, a ver, tenés blanco, tenés tinto, ya se viene el Rosé. Dije, bueno, y el espumoso está ahí nomás. Pero bueno, no pasa, no falta mucho. Cuando nos querramos dar cuenta, ya vamos a estar en el 2023. Argentina, el negocio del vino es un negocio de muy largo plazo. Vos plantás una planta y hasta que tenés una botella de vino, pasas más o menos 10 años. Así que, digamos, el 2023 está acá a la vuelta. Es verdad. Es cierto eso, ¿eh? A ver, no sé por qué presiento que en enero vas a empezar a viajar con un poquito más de asiduidad, ¿no? Y es obvio, ¿no? Después de 8 o 9 meses de cuarentena. Y creo que el primer destino que vas a hacer el año que viene, si no me equivoco, es irte a Mendoza, ¿no? Correcto. Me voy a Mendoza el 3 de enero. Ah, ya. Y no sé cuándo vuelvo. Me voy con toda la familia. Vamos a pasar algunos días de vacaciones y obviamente voy a trabajar. Y sé que mi familia hasta el 15 de febrero me va a acompañar y yo después arranco la cosecha. Así que yo no tengo fecha de vuelta probablemente hasta entrado marzo y después lo que estoy programando en la medida que la pandemia lo permita ya son algunos viajes al exterior para entrenar fuerzas de venta y para ayudar en el posicionamiento de los vinos que, bueno, todo este año no se pudo hacer. Vos sabés que Flybondi nos acompaña acá en Econegocios, ¿no? Flybondi empezó a activar hace muy poquito. El 12 de diciembre arrancó a volar, esta vez desde Seiza, no desde el Palomar como nos tenía acostumbrado, ¿no? Pero me dijo que cada invitado que vos tengas al programa quiero que le regales un pasaje para dos personas para que vayan a visitar cualquier provincia del país. Y por eso te preguntaba porque acá Flybondi que nos acompaña te va a estar regalando un pasaje para dos personas para que puedas ir. Tiene validez de un año. Así que en enero capaz te vas con toda la familia, pero en marzo cuando vuelvas, quien te dice, tal vez te vengas en un Flybondi. Gentileza de Mauricio Zanas, CEO de ese Flybondi. Así que después te vamos a estar cruzando para que recibas el voucher y demás y puedas viajar. Un año de validez tiene el voucher de Flybondi, ¿eh? Así que regalito de los chicos de Flybondi. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables, muy considerados. Y otra cosa, para cuando te vayas a Mendoza con la familia y para las vacaciones y para que puedas inmortalizar momentos, Víctor García Rosa, CEO de Fujifilm, te va a estar regalando un voucher también para que puedas imprimir fotos. Estoy seguro que tenés fotos en el celular, fotos en la computadora, fotos en la tableta y hace mucho que no imprimís, ¿no? Se imprime poco últimamente, se postea más en las redes sociales, pero también viene muy bien. Mirá, acabo de venir de la fiesta de egresados del kindergarten de mi hijo, así que hay algunas fotos que sería lindo imprimir. Listo, te vamos a mandar el voucher y lo divertido de esto es que vos vas a mandar ese mail, el voucher, y las fotos, perdón, y te va a llegar a tu casa sin que te muevas de ella, ¿eh? Así que ya está, otro regalito de Víctor García Rosa, esa gentileza de Fujifilm, por supuesto, ¿eh? Y esto recién comienza, ¿eh? Quiero que me cuentes un poquito a ver cómo viene laburando, cuántos son en la bodega, ya me adelantaste algo de proyectos, pero quiero que me digas a ver cómo activaste con tu equipo, ¿no? Cómo pensaron cuando el presidente dijo el 20 de marzo que había cuarentena y que no nos imaginamos que iba a ser una cuarentena tan larga, pero en un ratito, porque ahora nos vamos al corte y después me contás un poquito más de Bodega Los Noques. ¿Te parece, Rodrigo? Vámonos. Bueno, en un ratito volvemos, no te vayas, no te vayas, que en un ratito volvemos con Rodrigo León, el responsable de Los Noques Wine. Y arranca, arranca, arranca el segundo bloque de Conegocios, ¿eh? Tercera temporada, me gusta, sí, soy reiterativo, soy reiterativo, pero me gusta, y más me gusta decir que en enero no nos tomamos vacaciones y vamos a empezar la cuarta temporada de Conegocios acá en Ecomedios, ¿eh? La Valle al 900 nuevamente acá, nuevamente acá en el estudio mayor de Ecomedios, ¿eh? Quiero agradecer a OMIN, ¿eh? A todo el equipo de OMIN por acompañarnos como siempre. Hace dos años que OMIN nos acompaña acá en Ecomedios, también a Panacom, ¿no? Que es un fiel, un fiel seguidor de Conegocios y que hace muy poquito nos mandaron termómetros infrarrojos para seguir cuidándonos, para seguir previniendonos de posibles contagios de COVID-19. Así que gracias a Panacom por la compañía y, bueno, seguimos, seguimos acá con Rodrigo Leone para que me cuentes, a ver, ¿cómo fue? Primero, ¿cuál fue tu reacción cuando el presidente dijo el 20 de marzo, muchachos, no salimos más, nos quedamos en casa 15 días? Por la cabeza pensamos, 30 días, 45, después volvemos, fueron 8 meses. ¿Qué le dijiste a tu equipo? ¿Cómo fue, cómo trabajó tu cabeza? Mirá, fueron varias cosas. La primera, yo el 11 de marzo cancelé un viaje a New York porque íbamos a lanzar los noques en New York el 11 de marzo, el 12, y obviamente con todo este tema encima no lo pudimos hacer. Así que aproveché y me fui a Mendoza y volví de Mendoza el día 18 de marzo. Mirá. Que fue el último viaje que hizo la TAM de Mendoza a Buenos Aires. Bueno, a ese vuelo volví yo. Ya sabía que tenía la pandemia encima. Como hice ese vuelo, mi mujer me puso en cuarentena, así que muchas de las fotos que vos ves en Instagram es esto y soy yo cocinando. Sí, sí. No lo pido, sí, bueno, solo en mi casa. Y bueno, hicimos mucho trabajo de cocina y de marinaje y algunas charlas con algún chef también aprendiendo a cocinar juntos. La verdad que debo reconocer que, bueno, yo me volví en el medio de la cosecha y tenía un montón de incertidumbres de cómo el equipo que normalmente yo estoy viajando cada tres semanas para allá, iba a responder y la verdad que me tengo que sacar el sombre. Porque se pusieron la cosecha al hombro, se pusieron la bodega y la finca al hombro y sacaron el tema bien, obviamente conmigo en forma remota, pero bueno, vos viste, no es lo mismo que estar ahí. Así que tanto el enólogo como la gente de administración, como el encargado de la bodega, de la finca, el ingeniero agrónomo y todo el equipo de trabajo. Porque la verdad es que nosotros, por suerte, no tuvimos problemas. La gente fue muy responsable, se cuidó, no tuvimos gente que fallara. Así que eso también te hace pensar que tenés que empezar a cambiar un poco la forma de trabajo. Y no solamente lo tuvimos que hacer por obligación, sino que probablemente hacia adelante vamos a tener que cambiar la forma de trabajo. Pero la verdad es que valorás más a la gente cuando la ves en momentos difíciles actuar. Y actuaron muy bien. Dijiste, va a haber que cambiar la forma de trabajo. Nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad, ¿no? ¿Y cómo estás planificando tu 2021? Me hablaste de lanzamientos, pero ya sé que te vas. Vas a estar hasta marzo con el tema de la cosecha, vas a estar en Mendoza. Pero, ¿podés planificar un par de meses más? ¿O esto es Argentina y esto es mes por mes? ¿O cada dos meses? Mirá, yo te puedo decir lo que a mí me gustaría, que de vuelta está supeditado a las cuestiones de salud. Yo creo que, digamos, este año yo no estuve afuera y captamos nuevos clientes, con lo cual yo, mi objetivo el año que viene es estar muchísimo más en el exterior. Muchísimo más estar con la gente de California, con la gente de New York, con nuestros clientes que tenemos desde hace muchos años en Tennessee, en Virginia, en Alemania. Yo creo que nosotros, mi tiempo va a ser muchísimo más allá y mucho menos en Mendoza. Es una realidad para compensar y porque estamos abriendo estos nuevos mercados. Con eso me estás diciendo que el objetivo de los noques va a seguir siendo afuera. Vas a seguir teniendo acá tus ventas, pero el fuerte, el mayor porcentaje de ventas va a seguir siendo Europa. ¿O pensás expandirte un poco más acá en Argentina? Hoy estamos con el 90% de las ventas prácticamente afuera. Acá también hemos viajado el año pasado, estuvimos en Puerto Madryn, hemos estado, he estado participando de reuniones en Bariloche, he estado en Santa Fe, tenemos también y tengo que continuar apoyando a nuestros distribuidores acá en Argentina. Mira, lo que te venía comentando es que el fuerte, el fuerte hoy está afuera y algunas de las oportunidades que acabamos de cerrar están afuera y tenemos los compromisos de ir a acompañarlos y ayudarlos a posicionar los noques en estas regiones que te comentaba. Antes de despedirte, quiero que me cuentes, ¿cómo ves la competencia del vino para este 2021? Una y dos. Quiero que me digas, ¿qué opinión tenés vos de los influencers? ¿De la gran cantidad de influencers que nacieron o quieren ser influencers que nacieron en esta cuarentena y que hoy te muestran, hay tomando tal vino, hay tomando tal cosa? Las dos preguntas. Bueno, las dos. La competencia en el mercado del vino es infinita. O sea, hay decenas de miles de bodegas en el mundo con las cuales nosotros competimos. Entonces, lo cual es genial porque hay una diversidad muy, muy importante y por suerte la pandemia ha aumentado el consumo de vino a nivel mundial y eso le ha dado a la industria una situación mejor. Yo creo que el 2021 va a ser un año en donde va a haber que entender cómo evoluciona el mercado en función de lo que pasó, cómo es el mercado post-pandemia. Pero es un mercado tremendamente competitivo. Yo no conozco un mercado en el mundo que tenga tanta competencia. Con respecto a los influencers, yo creo que nosotros, los bodegueros, especialmente las bodegas chiquitas como la nuestra, tenemos que estar agradecidos de su existencia. Porque muestran y hacen llegar a un montón de gente y educan, capacitan. Tal vez hay veces que no lo hacen de la mejor manera o de forma orgánica, pero se muestran los productos de una manera que sería imposible si no existiera ese grupo de gente que en mayor o menor medida están presentando decenas o cientos de vinos en distintos lugares y en distintos ámbitos. Y la verdad que nos ayuda muchísimo porque, de vuelta, siendo que la competencia es feroz y no solamente con el vino, sino con otras bebidas como la cerveza, ese tipo de comunicación ayuda muchísimo. Decime dos, tres lugarcitos o uno o dos lugarcitos donde podemos ir a comprar tus vinos y qué nos recomendás para las fiestas, para el brindis de Navidad, para el brindis de Año Nuevo, para la cena tal vez, ¿no? De Navidad o Año Nuevo. Ya, dos, tres lugares y qué vino recomendás. Mirá, te decía H. Wines, te decía la bodega de Borbore, también tiene nuestros vinos. Nosotros vendemos mucho en forma directa, si ustedes me escriben a mí, yo respondo. Y estamos en varios restaurantes, estamos muy cerquita en La Recova, en La Locanda, en varios restaurantes de Buenos Aires que también pueden encontrar los vinos. Vás en primera, ¿eh? En Edelweiss, acá muy cerquita donde estás vos, son clientes desde la primera hora. Ah, mirá. Y para fin de año, depende de qué es lo que vas a, si vas a hacer el típico Vittel Touré, comidas frías, tal vez el Sauvignon Blanc y el Pinot Noir, es lo primero que te recomiendo, especialmente si hace mucho calor. Y bueno, y si no, cualquiera de los tintos. El Cabernet Franc, el Cabernet Franc 2017 y el 2018 que estamos lanzando ahora. El 2018 acaba de sacar una doble medalla de oro, les recomiendo que lo pruebe. Bueno, siempre nuestros Cabernet Franc están al tope de los premios que recibimos y el 2018 está increíble. Mirá vos, acá, repito nuevamente, arroba los noques guay en Instagram para que te puedas sumar y puedas ver en foto y video todas las variedades que te contó Rodrigo Leone en esta entrevista. Rodrigo, desearte una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, felicitarte por haberla peleado como la peleaste este año y me alegro que hayan salido pardas, como dijiste. Tal vez hubo menos venta, pero te ampliaste un poquito más y seguís lanzando etiquetas, seguís trabajando y no me cabe duda que el 2021 va a ser muy exitoso para vos. Así que un placer, luego de tres años, seguir en contacto nuevamente y quiero que después, en marzo, después de la cosecha, charlemos un poquito de nuevo y me cuentes a ver cómo viene la primera parte del año. Dale, perfecto. Cris, nuevamente muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por darnos la oportunidad de poder charlar contigo. Siempre es un placer. Rodrigo, un abrazo y después te cruzamos fuera del aire con las empresas para que puedas hacer realidad el viaje de Flybondi y las impresiones de Fujifilm. Te mando un gran abrazo, Rodrigo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau, gracias, gracias. Y así, de esta manera, de esta manera, terminamos otro Econegocios. Yo sé. Y bueno, paciencia, paciencia que vamos a seguir. Vamos a seguir. En enero seguimos, febrero seguimos. Arranca la cuarta temporada, pero antes, bueno, brindar. Desearte unas felices fiestas, que la pases de maravilla y lo vuelvo a decir, me parece que hoy el brindis es por salud, trabajo, armonía en la familia, en la gente y después lo demás es trabajo, lo demás es laburarla, seguirla. Los argentinos estamos acostumbrados a pelearla. Mientras tengamos salud, tengamos laburo, seguramente vamos a seguir adelante. Te mando un gran saludo de parte acá de Carlos, de parte de Marta, de Javi, de Gerardo, de Oscar, Manuel Marbaso, los responsables del grupo. Un feliz, unas felices fiestas. Te brindo por vos y que sigan los éxitos. Y en un par de días nos volvemos a ver de nuevo con la cuarta temporada de Econegocios. Chau, nos vemos. Hasta luego. Econegocios